El presidente de la república en el día de hoy estuvo un importante almuerzo con gran parte de la clase política nacional que representa como el 2% de la población votante. Los partidos políticos minoritarios, un grupo de individuos que nosotros mantenemos para que ellos estén bien posicionados como directores, funcionarios del gobierno que ellos apoyan. Hay muchos que fueron cancelados por el gobierno del presidente Luis Abinadera, su llegada, pues les sustituyó porque ellos eran aliados condicionales del partido de la liberación dominicana. Aquí todos conocemos el folclor de la política y si usted apoyó un candidato es porque usted quiere un puesto. No, no vemos los suecos porque aquí queremos privar el romántico, bueno, que la visión de Estado, oiga, señor hermano, todo el que lucha por un gobierno quiere llegar a él. El que está quiere mantenerse. Y conocemos de la audacia de esos individuos que están ahí, esos dirigentes políticos, del partido, de los diferentes partidos, PDI, PRI, ONDA, este... Ah, no, donde es derecho de autor. Hay uno que es parecido. Del PRD hubieron algunos dirigentes, aunque no estaban las cabezas visibles del PRD. Estaba Yanet Camilo, estaba Fiquito Vásquez, se le vio llegar. Fue un asunto sumamente cerrado. Hoy estuvo Soto Jiménez, Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, Juan Coen de Voluntad Nacional, el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana. Señores, no tienen que reírse y no es burla. Y no es burla. Es un tema que nosotros vamos a tocar en un momento determinado. ¿Qué hacer con esa cantidad de intelequias políticas que aglomeran un universo pobre de la población votante y que por el solo hecho de apoyar a un presidente, mantengan una vigencia en la Junta Central Electoral y en la boleta electoral que les garantiza un bienestar incalculable? Por ejemplo, ¿de qué viven muchos de esos que ustedes ven ahí? Del partido político. Y esos partidos políticos, ninguno, o en más de un 90%, nunca, nunca han presentado un estado de situación contable de sus gastos a la Junta Central Electoral. Pasan años y vienen años y esos partidos hay vigentes. El PTD dejó de existir en días pasados cuando le cedieron las tres siglas y el patrimonio jurídico al Partido de la Liberación Dominicana, que luego se transformó, Fuerza del Pueblo, perdón, que luego se transformó en Fuerza del Pueblo. Pero ¿cuántos años tenía González Espinosa negociando con esas tres letras de una sigla? Yo dije ya aquí en días pasados, lo reitero una vez y lo he dicho también en mi programa, que tres letras de una sigla dejan más dinero que todas las letras que compusieron las frases, pensamientos y tramas de todos los libros de Gabriel García Márquez. Entonces, le deja más beneficio las tres letras de una sigla que todos los libros que escribiera Vargas Llosa, Juan Bosch, Joaquín Balaguera. Aquí hubo una persona que dijo, lo bueno no se cambia, lo bueno no se cambia, lo bueno no se cambia, lo repitió tres veces. Y eso le bastó para dudar en el poder, 16 años, como aliada incondicional del Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe a quién me refiero. Y esos partidos se atomizan, se polarizan, se dividen y se subdividen para que cada dirigente alcance una tajadita del pastel. Porque si se aglutinaran de buena fe, perfecto, pero no, dentro de ellos mismos crean bandos, lo que pasa con el Partido Reformista, que crean diferentes bloques y hay que negociar con esos diferentes bloques y hay que dar la tajada a esos diferentes bloques. Porque, por mala fe, no se aglutinan. Pero el presidente estuvo en una importante reunión, la misma reunión la estuvo hace un tiempo con el Partido de la Liberación Dominicana, con otros partidos políticos, la Fuerza del Pueblo y otros partidos políticos mayoritarios, estuvo también reunido. Eso es válido, que el presidente de la República, pues se empeñe, como lo han hecho los anteriores, en mantener un contacto permanente con la clase política nacional, que son parte de la gobernabilidad del Estado, que son parte fundamental de la democracia, que juegan un papel estelar. Ahora bien, que no se convierta esto en un tapiz para componentes, para llegar a acuerdos. La propuesta del presidente de desmontar el 50% de los partidos políticos, yo estoy de acuerdo, porque no es un proceso electoral. ¿Y en qué gastan los partidos políticos a millonadas que les llega? Cuando ni siquiera los partidos políticos se están empeñando en tener un local abierto en cada municipio, como le exige la ley. Ni siquiera en las provincias. Dígame cuál es la dirección del Partido de la Liberación Dominicana en San Francisco de Macorís. Dígamelo, dígame cuál es la dirección de la Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís. El PRM tiene una casa ahí en La Colón, que la usaron para la campaña, pero eso para cerrado. Yo ando, como ustedes lo saben, todas las provincias de la región nordeste, y gran parte del Cibao, en mis trabajos. Me vi un tiempo que vivía en las 14 provincias del Cibao, desde Bonao, con responsabilidades desde Bonao hasta la frontera. Me vi un tiempo también viajando para San Juan de la Maguana y el sur. Es decir, nosotros tenemos una visión amplia del comportamiento social, de los manejos políticos, porque todo el mundo conoce nuestra alta vocación política, y cada vez que llegamos a una población siempre tenemos contacto de una u otra manera con los dirigentes de la zona, frecuentemente en esos tiempos, que me dedicaba fuertemente a la política. Si me iba a San Juan de la Maguana, pues de seguro yo, de una u otra manera, me iba a relacionar con los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en San Juan de la Maguana. Llegué a conversar, inclusive a negociar, con una persona que se sentaba en un pupitre junto con Danilo Medina. Estudiaron juntos. Y eran dos grandes amigos inseparables. Entonces, tenemos una visión amplia del comportamiento en los diferentes pueblos y en las diferentes regiones. No es que uno se las sepa todas. Pero en realidad, no le encontramos sentido, bajo ningún concepto, le encontramos sentido a esos fondos que son destinados del presupuesto de la Junta para los partidos políticos. Sin ninguna condición. Porque si fuera condicionado a escuelas políticas de formación, perfecto. Perfecto. Ok. Vamos a aplicar el 4% que ustedes pedían para la educación. Vamos a aplicarla en los partidos políticos para la educación. Presénteme su escuela y presénteme sus lineamientos. Y presénteme qué por ciento de sus miembros están recibiendo esa educación. Ese entrenamiento político que ustedes les está dando. Condicionado. Ok. Trabájeme en género. Se ha caído la transmisión aquí. Trabájeme en género. Salud y género. Presénteme cuáles son las políticas de salud y género que ustedes, pues, están llevando a cabo. Pero no. Sencillamente son partidos políticos y ya. Entonces, así no. Así no. Esas entelequias no nos interesan. Esas entelequias no hacen nada. Entonces, ese presupuesto que le estamos entregando a la Junta Central Electoral y que es usado por los partidos políticos, bien puede usarse en la salud, en la República Dominicana, en estos tiempos de pandemia. Pero el único partido político que está de acuerdo, o los únicos partidos políticos que están de acuerdo con que se reduzca el 50 por ciento, tal y como lo ha dicho Luis Abinader, es el PRM y los partidos aliados. ¿Por qué? No somos sueco. Somos funcionarios. ¿Verdad? ¿No? ¿Puede a Mesuchidio? Tan sencillo como eso, porque vuelvo y reitero, no somos suecos, nos conocemos todos. Entonces, los partidos políticos aliados al PRM hoy están de acuerdo. Pero si por mano del DH, el presidente Danilo Medina, o lo hubiese dicho en entrada a la pandemia, vamos a reducir, pasadas las elecciones, vamos a reducir los fondos de la Junta Central Electoral, a modificar su presupuesto, y el dinero que se le entregaba a los partidos políticos, lo vamos a destinar para la salud. No esperen a la toma de posesión del 16 de agosto, lo tumban antes. Lo tumban antes, porque hay una crisis de honestidad en el país, donde malo no es lo que se hace, sino quien lo hace. Si el que lo hizo no es de mi agrado, pues está mal hecho. Ahora, si el que lo hizo, es de mi agrado, está bien hecho. Porque es una crisis moral, es una crisis de identidad. Debemos de ser honestos. Lo que está mal, está mal, sea quien sea que lo haga. Lo que está bien, está bien, sea quien sea que lo haga. Porque el mayor problema que tenemos en esta crisis de institucionalidad es precisamente la falta de credibilidad, que es provocada precisamente por los comodines que usamos a la hora de hacer una evaluación del tema que vamos a tocar. Y es lo que siempre hemos insistido hasta la saciedad. Vamos a ser honestos. A mí me hacen más daño los corruptos de mi gobierno que los corruptos del gobierno de contrario al mío. Porque esos corruptos de mi gobierno son los que usan el dinero para restarme espacio y para quitarme oportunidades a mí. No solo de la oposición. No, no. Solo de mi gobierno. Solo de mi partido. Les decía a unos amigos en la campaña. A mí no me hace daño el narcotraficante del PRM. A mí me hace daño el narcotraficante del PLD. A ustedes no le hace daño el narcotraficante del PLD. A ustedes como PRM le hace daño el narcotraficante del PRM que es el que con sus cuartos doblega voluntades y le quita espacio a personas de la potabilidad, citaba en ese caso, de mi hermano y amigo, Tony Sierra Diffo. Una lumbrera. Uno de los mejores hombres de esta sociedad. Con una capacidad profesional. Un buen muchacho, como podemos decir. Un hijo de este pueblo. Que siempre está ligado a los mejores intereses de San Francisco de Macorís. Siempre centrado a su trabajo. Un trabajo digno y honesto como abogado. Una hoja de vida intachable. Pero no tiene espacio dentro de su partido. En nuestro caso, no tenemos espacio dentro del PLD. No lo tenemos. Y si nos vamos a otra fuerza política, tampoco lo vamos a tener. Porque nuestro bolsillo, acolchado de algodón, no tiene el suficiente peso para sustentar una candidatura y el costo que ella representa. Con una sociedad cada vez más inconsciente, más populista y más entreguista. Promovida precisamente por los propios políticos. ¿Por qué tú crees que son los mítines políticos con orquestas? ¿Por qué tú crees que son los discos live y la música estridente? ¿Por qué tú crees eso? En un momento, yo escribí una novela que se llamaba Presagios de Guerra. No la he publicado, está ahí polvoriente en casa. Y había un presidiario. Y el presidiario tiene la cabeza baja. Cuando el centinera lo ve, llama a los demás presos para que hagan bulla y toquen los calderos. Y él se tapa los oídos volviéndose loco. Cuando hacen un silencio, le preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? No lo dejen pensar que me limite el espacio. Es precisamente lo que le pasa a nuestros políticos. No dejen pensar a la gente. Porque si dejan pensar a la gente, su espacio será cada vez más reducido. Porque entonces usted va a ganar en función de propuestas. No de truchimanerías ni de dádivas. Ahí sí se puede quitar el barrilito. Porque ya usted va a tener una sociedad consciente, civilizada, que le va a pedir en función de las competencias a las que usted aspira. y no a los benditos planes sociales que son inherentes a la mediocridad, pero que son esencial en una sociedad como la nuestra, descuidada y con ninguna deuda social acumulada de años. Tú coges una candidatura, por ejemplo, de mi amigo, hermano, mi compadre, Juan Octavio Ceballos, y era una candidatura sumamente económica. Gracias.